Si quieres bajamos un poco más a la parte técnica, volviendo casi al principio, ¿no? ¿Cómo funciona un sistema de email? Leía por ahí que decías que lo de enviar mensajes es fácil, pero lo que no es tan fácil es recibirlos. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, enviar tiene su historia también. Lo que pasa es que son distintos problemas, yo creo. Sí, cuando lo de recibir es... El tema es que te puede llegar la diferencia de Basecamp a Hey hubo un cambio grande con respecto a los retos que teníamos, porque Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos en la que nosotros decidimos, o sea, lo que te llega, lo que entra, está muy acotado, está bastante acotado. O sea, tú sigues... La gente puede escribir lo que quiera, puede juntar archivos, puede poner cosas que no... Pero está más o menos acotado lo que puedes hacer. Cambio, email, te puede llegar cualquier cosa, exactamente. Estás como abierto ahí a unas... al mundo entero, te puede llegar de todo. Y bueno, con el email hay un montón de... de... RFCs de estos... RFCs, no sé cómo... RFCs, se entiende. Hay un montón de estándares, de especificaciones de cómo todo tiene que ser, dentro de los mensajes, de cómo todo tiene que funcionar. Y luego en la realidad, cada uno hace lo que le da la gana. Es como... O sea, tienes que estar preparado para todo. Entonces, una cosa que nos pasó, por ejemplo, fue que nosotros, bueno, el proceso en realidad de cómo funciona, usamos cosas muy antiguas y que están súper, súper probadas ya. Nosotros usamos para... como servidor y usamos Postfix, que es súper, súper antiguo, que está en Unix desde hace un montón de tiempo. Usamos Postfix y usamos una librería dentro de Rails que sirve para routar el email. Es muy... bastante guay. De hecho, esto salió de... se llama Action Mailbox. Y esto salió de Basecamp, porque en Basecamp tenemos una... hay una feature en la que tú puedes enviar email a Basecamp para que te salga, se te convierta en un mensaje dentro de Basecamp. Entonces, eso lo teníamos ahí hecho. O sea, que claro, mucho más acotado que Hey, igualmente, porque sabes que te va a llegar... O sea, sabes que no vas a tener que... O sea, dependes un poco de que la persona que lo está enviando quiere que ese email aparezca en Basecamp, entonces va a tener cuidado con ciertas cosas y no es como... Te va a mandar... Aleatorio, claro. No es así aleatorio. Y... pero bueno, el caso que nosotros usamos Action Mailbox, entonces básicamente el email llega a Postfix, Postfix lo envía con un request a un endpoint interno de la app. Y ahí es todo como la magia de Action Mailbox, lo puedes routar y acaba llegando a la persona que llega. Pero claro, durante ese proceso, pues tenemos que hacer un paseo de todos los campos, los headers del email y demás. Y ahí es donde nosotros estamos usando una librería de email también muy antigua, de Ruby, que implementa una versión bastante estricta de la especificación de todos los campos de email y demás. Y aquello, o sea, petaba por todas partes con emails que eran de verdad, pero se saltan el estándar por todos lados. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer fue relajar eso bastante. O sea, es como... sí, o sea, hay cosas que sabemos que están mal, pero vamos a ver cómo podemos arreglar, descartar. O sea, es un montón de parches encima de parches, de parches que Gmail lo hace también y cosas. O sea, tú puedes enviar, por ejemplo, puedes enviar a Gmail un email donde el from header de dentro del email esté mal. O sea, no sea una dirección de correo inválida. Entonces, que luego si quieres responder no vas a poder. Pero Gmail se lo traga igual. Claro, llega y, pues, por ejemplo, era algo que en el principio nosotros no habíamos pensado que eso pasara, pero pasa. Y no tiene por qué ser, porque normalmente los correos que tienen más problemas son los de spam, que es lo que también era súper frustrante al principio. Porque decías, estamos aquí arreglando un montón de cosas y es todo para que llegue spam que luego vamos a tirar. Igual, es como... pero luego hay también... Exacto, hay detenciones que simplemente están mal formados por cualquier cosa. Porque no han puesto... han puesto un carácter que no está permitido a menos que pongas el nombre entre comillas, cosas así. Como es un poco la estructura de un email, lo que no se ve tan a la luz, lo que no vemos cuando enviamos a lo mejor, ¿no? Porque todos sabemos que tiene un título, que tiene un... Sí, sí. Ah, pues esto hay una cosa bastante interesante que es... que normalmente es algo que confunde, que es el... Bueno, en SMTP, el protocolo que se usa para enviar email, hay el email en sí, lo que ves dentro, el sujeto, el remitente, el front, tú... Todo eso es opaco. Al protocolo SMTP eso le da exactamente igual. Eso está como... si lo quieres imaginar, es como si fuese una carta. Es como en una carta, tú, física, tú metes la carta dentro de un sobre y la envías por correo, si a correos, al cartero, eso le da igual lo que hay adentro. Lo que importa es el sobre, lo de fuera. De hecho, en el protocolo de SMTP, la parte en la que se dice a quién va el correo, de quién es el más, se llama envelope. Le llaman envelope. Es un conjunto de comandos donde se indica de quién viene y a quién va. Ese es el envelope. Pero va por fuera y tú eso no lo ves. Cuando tú, a ti ya te llega el correo, eso se ha tirado. Es postfix, es ator. Eso es postfix. Normalmente lo que hace es, funcionará diferente con otros servidores de correo, pero bueno, postfix es el que yo conozco. Y él coge el envelope, quita, se queda con el receptor, se queda con esto, lo mete en un header dentro del email y también lo mismo para el remitente. El remitente. Y ya está. Y tira el envelope. Pero el envelope es lo que determina realmente para quién es el correo. Por ejemplo, yo podría, siguiendo con el ejemplo de la carta, yo pondría, por ejemplo, enviarte a ti una carta, poner en el sobre, en el sobre tu nombre, ¿no? Antonio Leiva, no sé qué, la dirección. Y dentro de la carta poner, hola Pepe, otro nombre diferente, ¿no? Entonces, pero la carta sería para ti. Aunque dentro ponga hola Pepe o lo que sea, es tuya. Pues con email es muy parecido. O sea, tú puedes tener un correo que en el envelope vaya a mi correo, por ejemplo, rosa.hey.com. Pero dentro, en el header de tú, donde pone tú dos puntos tal, puede ser otra dirección. Y aún así, el correo es para mí. Por ejemplo, casos donde esto es posible que se veáis muy sencillos. Cuando envías un correo a alguien en copia oculta, en lo de BCC, esa persona no aparece. Cuando está oculto, no aparece dentro del correo. Tú no lo ves. Pero en el envelope ha tenido que estar su correo para que le pueda llegar el email. Entonces, esto es algo que yo, personalmente, antes de empezar a trabajar en Gmail, no tenía muy claro cómo funcionaba. O sea, yo sí que pensaba que los campos de dentro del email se usaban para routar y para esto, pero no. O sea, todo lo que es tu front, nada. Es todo como una cosa opaca de texto. Es un, se mete en ese mtp, se mete dentro de, hay un comando que es data, y ahí metes todo y eso le da igual. O sea, simplemente lo pasa y ya te llega. Entonces, podrían pasar cosas raras, como que me lo envíen a mí, pero la dirección de al que se lo han enviado, a mí me parece que es otra persona, ¿no? Claro, claro. Cosas así, sí, sí. Entonces, eso era muy, en nuestro caso, esto era muy relevante. Por ejemplo, cuando los correos que teníamos compartidos en las cuentas de Hayford Domains, que puedes tener varios usuarios, ahí tenías que tener mucho cuidado con respecto a quién le dabas acceso al correo, porque no le puedes darle acceso a alguien que simplemente está en el header de tú. Solo le puedes dar acceso a alguien que está realmente en el envelope del email, ¿sabes? Entonces, al principio fue, bueno, fue unas, tuvo unas complicaciones al principio también para ver cómo lo, cómo lo, para ver cómo hacíamos el modelado de los datos y tal. Entonces, entiendo que ese MTP como tal no impone ninguna estructura de lo que luego va dentro, ¿no? Exacto, nada. Eso va aparte, es otro, hay un montón de RFCs diferentes que te dicen cómo tiene que ser el message format este, y vamos, está todo muy estructurado y hay un montón de campos que se usan para muchas cosas diferentes, como por ejemplo, para poner los emails juntos en el mismo hilo. Por ejemplo, mucha gente piensa que esto se hace por el subject, por el título, que eso es otro header, también el subject. Y de hecho, como es lo que mucha gente espera, y también mucha gente lo hace mal, es lo que Gmail me parece que hace. Hasta hace, bueno, habían escrito varios posts de que lo iban a cambiar y tal, en la parte profesional esta de Google o Workspaces, no sé cómo se llama ya, pero como que iban a cambiar cómo hacían los hilos, pero en general miran, usan una serie de heurísticas que involucran el subject del email. Sí, miran el subject, miran el remitente, miran el receptor, miran que no haya pasado no sé cuánto tiempo, entonces ya deciden que lo agrupan en el mismo hilo. Pero en la realidad no se hace así, hay unos headers que se meten dentro del propio email que se usan para esto. O sea, hay un header que está en todos los emails que se llama message ID, que se supone que tiene que ser único por cada proveedor de email, o sea, es como un identificador de este mensaje, y en teoría tiene que ser único. En la práctica no puedes asumir que es único, de hecho nosotros tuvimos un bug muy gracioso en Basecamp, en el que nosotros estábamos enviando, esto ya aparte, en Basecamp nosotros enviamos notificaciones por email, que estamos enviando notificaciones, todas con el mismo message ID, para la misma persona. O sea, pero esa misma persona recibía emails para un cierto tipo de notificación, todos con el mismo message ID. Y eso daba lugar a unas cosas un poco extrañas en Gmail. De repente salía como no leído, era un poco raro, porque estaba mal, o sea, era un bug que teníamos nosotros, que estábamos haciendo mal, porque se supone que no puedes repetir el mismo message ID, eso es. Entonces, ese campo es uno, y luego tienes otros headers, hay uno que es in reply to y references. Se supone que aquí tú indicas, en reply to, indicas el message ID del email al que estás respondiendo. Y en references también puedes indicar, se supone, en teoría, todos los emails anteriores en el hilo, o sea, todo lo que hace en referencia, entonces vas como añadiendo diferentes messages ID. Entonces, eso es lo que en teoría hay que usar para poner un hilo, en lo que nosotros hacemos. De hecho, en Hey, hacemos eso, usamos esos headers y también los mensajes que tienen el mismo message ID, pues también los ponemos juntos en el mismo hilo, que también nos llegan a veces mensajes con el mismo message ID, pues ya está. Y nada, pues ahí luego hay un montón más de cosas, el típico reply to, cuando si le quieres dar a responder, respondes a otra persona diferente a la que está en el from, no sé, hay muchos headers para listas de correo, tipo list and subscribe, cosas que puedes utilizar para escribir si te quieres borrar. Sí, no sé, hay... Eso tengo dos curiosidades. La primera es que entonces si se usara lo que tú dices, el sistema para los hilos, enviando el identificador al que respondes y tal, técnicamente cada email podría tener un título distinto, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor incluso ayudar a entender el contexto del mensaje. Sí, sí. Pero supongo que eso en G-1000 a lo mejor lo que hace es que llegue como un mensaje aparte. Es posible. La verdad que nunca he probado, pero claro, nunca he probado porque en general no te dejan, bueno, no sé si, no te suelen dejar editar, ¿no? Cuando le das a responder no te suelen dejar editar el... No es normal que te dejen editarlo, pero sí, sí, tienes toda la razón, es justo eso.